Sé que me andan correteando, pero de eso me mantengo Ya me acostumbré a burlarlos, me aprendí sus movimientos En las fiestas, en los bailes, en los pibes, en la oficina En reuniones y en los bares, yo reparto vitalidad A sus órdenes, compadre, yo soy el morro aquí en China Huevo morra, soy traculante, me gusta el gobierno, quieren agarrarme Las patocas y las calaveras, las granadas, suernos y pencheras Protegen la plaza, todo es carrito de guerra Soy el jefe y no hay nadie arriba, luego el comando que en la plaza excida Arremando lo que se traviesa, este tiro para los que vengan de la montaña Son las órdenes que llegan Del sinón no para el mundo, se van las transportaciones Desde Colombia, vienen las embarcaciones Y hacia un alojo del mundo, papá La nebria se encuentra dentro Ya salieron unos tajuanos, que eran mi puesto a toda manera Por un buen intermiso en mis manos En mi toque no respeto al diablo Y estaba queriendo Y ya, les he hecho chingados Y así no lo que